Miren lo bonito de este drone, es un drone en color negro que viene obviamente con sus respectivos protectores de hélices hélices de repuesto, cargador, manual, dos baterías, el control y bueno, vamos a sacar este drone del estuche es un drone plegable bueno, como pueden ver, miren su tamaño me cae en la palma de la mano, aunque bueno, yo tengo unas manos algo grandes y miremos lo encendido con sus luces frontales, su luz superior y una luz posterior la cámara de este drone es una cámara de 720p vamos a ver su control la duración en vuelo de este droncito es de 15 minutos con sus dos baterías sería un total de media hora de experiencia el control utiliza tres baterías AA, como pueden verlo y bueno, vamos a encender el control como vemos, él se sincroniza inmediatamente no es como otros drones que necesitamos hacer movimiento de palancas para sincronizar el equipo con el control los hertz que utiliza de frecuencia de 2.4 hertz es decir, sirve prácticamente en cualquier celular inteligente y para armar los motores es muy sencillo, en este equipo solamente desmodo la palanca hacia arriba y vemos como sus hélices se encienden y para pausarlas simplemente desmover la palanca izquierda hacia abajo ¿listo? miremos que otros botones que hay en nuestro control obviamente los controles de mando el control de la izquierda que es para controlar la altitud y las rotaciones hacia la derecha y la izquierda y la palanca de la derecha que es para los movimientos hacia el frente, hacia atrás, hacia un lado y hacia la derecha y hacia la izquierda vemos que tiene acá para las velocidades tiene tres velocidades tiene para dar giros de 360 grados y para la calibración del giroscopio que siempre les recomiendo a nuestros clientes que calibren muy bien sus drones antes de volarlos bueno, vamos a ver la conectividad de este equipo la conectividad de este equipo es muy sencilla simplemente venimos a configuraciones vamos a la red wifi aquí se crea una red wifi se conectan y una vez conectados a esta red wifi que es una red sin internet siempre deben decirles si de pronto tienen configurado para que su equipo no se conecte a red sin internet tienen que darle permite conectar a esta red después vamos a entrar a la aplicación la aplicación se llama wifi cam como pueden verlo la aplicación es una aplicación que utiliza este equipo y una vez conectados al wifi vamos a entrar a la aplicación y vamos a darle Start hay que darle todos los permisos a este equipo y bueno, como vemos ahí ya se conectó nuestro drone al celular desde aquí podemos tomar fotos tomar videos bueno, ahí está en toma automática de fotos entonces podemos tomar fotos tomar videos si ven, aquí estamos tomando video y también podemos incluso manejar este drone desde nuestro control tenemos este candadito vamos a darle en el candadito y bueno, miremos como podemos manejarlo desde el control si ven se han encendido sus hélices y podríamos hacer básicamente cualquier manejo desde aquí también se puede hacer la calibración giros de 360 grados por ahí no se notan muy bien los comandos pero bueno, tenemos ahí para manejarlo desde aquí desde la aplicación para hacer calibración del compás, del giroscopio para giros de 360 grados incluso para trazar rutas miren, aquí tiene la opción de trazar rutas vamos a apagarles las por ejemplo, vamos a hacer una ruta y después de eso podemos darle para que el drone haga ese recorrido ¿listo? aquí cuando estamos en interiores vamos a evitar que el drone haga su recorrido respectivo este drone es un drone muy bonito es un drone liviano es un drone muy estético que es perfecto para iniciación y es un drone económico ¿sí? estuche respectivo sus respuestas de hélice sus protectores un destornillador y bueno, es un equipo muy recomendado si quieren obtener un drone barato con unas buenas características para su precio y que pueden dar de regalo incluso a un niño que esté iniciando en este mundo de los drones este drone es bueno, bonito y barato